1. Un ex-alumno de una escuela en Snropshire ha escrito al Príncipe Carlos en un intento de evitar que se demoliera el edificio de su antigua escuela. Un edificio escolar en Snropshire se transformará en una nueva área de viviendas después de que el Consejo del Condado aprobó los planes presentados por Cornovi y Developments la semana pasada. Sin embargo, un lugareño en el pueblo de San Martins ahora está tratando de evitar que los planes sigan adelante, reveló Oswestry y Border Counties Advertiser. Keith Evans, alumno de la Ifton Heath School entre 1961 y 1966, ha escrito al Príncipe de Gales pidiendo el perdón real. Evans ha argumentado que el sitio de la escuela que cerró sus puertas a los estudiantes en 2012, no debería ser demolido y lo ha descrito como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura holandesa eduardiana tardía en la Inglaterra rural. Añadió, el Príncipe ha dado especial énfasis al patrimonio en las comunidades rurales donde los ejemplos de la línea histórica son escasos, esto no podría ser más cierto para Ifton Heath y San Martins. Charles ha puesto públicamente una gran importancia en la belleza rural. El Príncipe de Gales a menudo pasa tiempo al otro lado de la frontera galesa en su retiro en Carmarcín-Shahir. Al escribir sobre su casa en Gales, llamada LLVYN griega Wermod, Charles dijo que ha sido muy importante para él visitar su retiro rural. Quizás el Consejo del Condado de Snrobsay quiera explicarle al heredero o al trono su motivación para no convertir un hermoso monumento para uso residencial, sino erradicar una hermosa joya arquitectónica de 1915 en una serie de casas anodinas, agregó Evans. La decisión tomada por el Consejo del Condado fue limitada. En su votación final el 3 de agosto, los concejales de Snrobsay aprobaron las medidas por sólo cinco votos contra cuatro. Al justificar su propuesta de destruir el edificio de una escuela de más de un siglo de antigüedad, la empresa privada de construcción de viviendas ha dicho que mantenerlo reduciría el número de viviendas y haría inviable el sitio. El uso del perdón real puede estar asociado de alguna manera con la historia británica en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, existen muchos ejemplos en la actualidad. En 2013, la reina Isabel emitió un indulto póstumo para Alan Turinag, el hombre que ayudó a decodificar los mensajes navales alemanes en Bletchley Park. Pero la última vez que un miembro de la familia real británica emitió un indulto real fue en 2020 cuando la reina otorgó la prerrogativa real de la misericordia a un asesino convicto, Steve Gallant, por la valentía que mostró cuando ayudó a aprehender al terrorista del Puente de Londres en 2019. Punto.